Música Osea si ustedes quieren ganar plata no No Pues si quieren me voy a animas a hacerlo bien No estamos juntos a la micro Baila Pero que ustedes están todos juntos Se juntaron las calles Estuvimos todos juntos Y también todos tocan en la micro Cuando venimos nosotros con el Ya entramos también en la calle ¿Está tomando solo? Si Si, tocó 3 cumbies Igual como que Música 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 No tenía, no tenía una alegría, que la amaba en la alegría, que la amaba en la alegría. No tenía, no tenía la violación, quién sabe, quién sabe lo que tenía. No tenía, no tenía una alegría, que la amaba en la alegría. No tenía, no tenía una alegría, que la amaba en la alegría. No tenía, no tenía una alegría, que la amaba en la alegría, que la amaba en la alegría. ¡Gracias!